En este 26 de agosto de 2019 te comparto lo más relevante de la conferencia mañanera del Gobierno de la República en un minuto o menos. Esta mañana el presidente dijo que todos los estudiantes en el país serán apoyados para que no abandonen sus estudios. Además, la Fiscalía General de la República entregará al Gobierno Federal los dólares confiscados a la delincuencia, que serán destinados para apoyar a los participantes de los Juegos Paralímpicos. En otro tema se dio a conocer que en el país hay más de 26.000 cuerpos de víctimas de la violencia que no han sido identificados. Hasta aquí lo más relevante de la conferencia mañanera.